La construcción del canal ilegal podía afectar el caudal del río en la zona baja. Las disposiciones que ha emitido el presidente seguirán siendo cumplidas en todo momento. Tras varios minutos de forcejeos con agentes de la Dirección General de Migración, dejaron en libertad a una ciudadana haitiana que se resistió a subir al autobús de control migratorio en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. De acuerdo con los agentes, esta mujer no portaba la documentación requerida y por esta razón sería transportada en el vehículo. Sin embargo, esta mostró resistencia aferrándose a los hierros del vehículo, por lo que tuvieron que acceder a que la misma se retirara. La construcción de la Dirección General de Migración La construcción de la Dirección General de Migración La construcción de la Dirección General de Migración Junto a las salchichas llevaba palitos de madera, también ketchup para preparar pinchos a la parrilla. Estos se venden a unos 50 gourdes en su país, menos de 25 pesos dominicanos. Las salchichitas no las están dejando, pero las salchichitas no las están quitando. Yo lo que llevo son 20 salchichitas para comer para mi casa, que no es nada malo, mi jefe. No estoy pasando ni drogas ni nada malo. Simplemente 20 salchichitas y llevo. ¿Pero algunos lo cruzan por la puerta? No, me la quitan y me la queman, mi jefe. Yo no quiero, yo tengo tres muchachas de mantener. Nada más decir, necesito que me ayuden con un chance, porque eso es lo que nosotros tengamos para salvar nuestra vida. Porque de aquel lado, los grandes no dejan a nos salvarse la vida de aquel lado. Porque no hay más opción de nosotros buscarnos la vida. ¿Cómo ando? ¿20 mil pesos hay? Sí, me la llevo en el salchichitas, nada más, mi jefe. Pero no podemos venderlo asado, porque me llevo los palitos donde los llevo, mi jefe. Me llevo los palitos para asar el salchichitas, nada más, mi jefe. Con una gran algarabía fue recibido en las mediaciones de la construcción del canal en Juana Méndez, el artista y productor haitiano conocido como DJ Tony Mix, se trasladó a esta zona en Juana Méndez haciendo la entrega de un millón de gurdes, equivalentes a 7 mil 400 dólares para la construcción de este canal, cuya inauguración está programada para el próximo 18 de noviembre, bien que Haití conmemora la batalla de Bertiré, en el cual el ejército nativo compuesto por exesclavos vencieron a las fuerzas de Napoleón Bonaparte, convirtiendo al país en el primer Estado negro independiente del mundo. ¡Vamos! 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 De su lado, los comerciantes en Elías Piña reportan pérdidas millonarias luego del cierre en la frontera. Es parte de la pérdida que yo he tenido por el cierre de la frontera. Este bacalao, yo traje este bacalao a vender y lamentablemente este bacalao se perdió por culpa de gente indolente, por culpa de un gobierno que no nos dio chance a poder vender la mercancía. Eso es más que un abuso, eso está perdiendo más de un millón de pesos. Lamentablemente el gobierno, el gobierno en vez de darme un chance para que pudiera no vender los productos, no los pudimos vender. Mira, en el día de hoy estamos entregándole ya la mercancía dañada al gobierno. Al señor presidente de la república, que él lo autorizó, que trajeran una mercancía el miércoles y dijeron que llevan a abrir la puerta para vender y aquí no ha entrado nadie. Y tenemos toda la mercancía dañándose, estamos desaparecidos, no sabemos qué hacer ya, lamentablemente. Yo quisiera que tú vengas en ese furgón, ahí nos queda más huevo aparte de eso, que están dañando. Y no viene nadie aquí, lo único que están haciendo es promesa y mareándonos. Y nosotros no estamos en eso. De su lado, los productores en Dajabón están solicitando este miércoles al presidente Luis Abinader que busque una forma de garantizar el suministro de agua, ya que aseguran el canal a vigía será insuficiente. El hecho de que luego de la construcción del canal que están llevando a cabo los haitianos, están corriendo el riesgo de perderse miles y miles de tareas de tierra que son de estos productores que están aquí, los cuales pronto no tendrán con qué llevar el sustento a su familia, ya que no van a tener el líquido necesario para poder irrigar su cultivo. Además de todo eso, esto se agrava porque se ha presentado algo como una solución, lo cual nos llena el vacío que nosotros tenemos. Y es el hecho de que con un metro cúbico de agua, como ha dicho el director del INDRI, que lo garantiza con el suministro de tres bombas, no es suficiente para las 23 mil tareas que se cultivan en esa parte del riego de aquí de Dajabón. Lamentablemente, esa solución que ellos dicen que andan buscando para eso, yo se lo dije al propio director en el INDRI, y él dijo, él con su boca, que sabían que no era la solución, sino que se andaba buscando la forma de a ver si se podía conversar con Haití para buscar conversaciones, que ellos sabían que eso no era la solución. Ahora, nosotros le pedimos a él en el mismo INDRI, que en cada lateral, que le hicieran dos o tres pozos para que metieran bombas sumergibles con paneles, más el poquito que se pudiera conseguir de aquí, se podían apalear cosas. Es que no va a tener solución de ninguna manera, porque para tener solución tenía que ser el agua por gravedad, tenía que haber rompido el sistema bajo de gría para que entre por gravedad. Con bombeo no se van a llegar 23 mil tareas de tierra. Tengo para informarle al señor presidente, a la autoridad correspondiente, que el gobierno se está dejando engañar con estos aparatajes que le están haciendo, porque no nos podemos llenar de engaños que con tres bombitas que pongan ahí en ese canal, donde el sector, la aduana, antes hubo que cerrarlo, porque no había solución con ese ching de agua ni para ellos, continuar para agregarle alrededor de 13 mil y pico de tareas que hay de aquel lado. Quisiera este jueves cuando el presidente Luis Abinader visite la frontera dominico haitiana para inaugurar el tramo del muro fronterizo o verja perimental de la provincia Iliaspiña, tal como había anunciado hace varias semanas en la semanal rueda de prensa de los lunes. El mandatario celebrará mañana la finalización del tramo número 3 de esta obra que se encuentra en la provincia fronteriza. Cabe destacar que este es el primero de seis tramos que se construyen y que comprenden 3.5 kilómetros. Los legisladores afirman no tener esperanzas de que el informe que rinda la OEA sobre la tensión que se vive por el río Masacre sea positivo. ¿Cuál será el informe que vamos a esperar? ¿Qué nivel de confiabilidad tiene esta visita? Realmente no pudo llegar al terreno que debió estar para ver la IDSB, cualquier cosa. Pero yo creo que técnicamente iba a ser una investigación en el terreno de los hechos. Vamos a esperar los resultados de la OEA, que de antemano es un organismo que siempre ha estado asumiendo posiciones, actitudes que dejan mucho que desear. Nosotros en este caso lo único que esperamos es que den un informe objetivo, que sean capaces de evaluar lo que está haciendo precisamente, que es lo más peligroso para nosotros, ese canal improvisado, violando los propios acuerdos que desde el año 1929 hay entre Haití y la República Dominicana. Y básicamente ellos hasta ahora lo que se dedicaron fue a pasar por la parte de la República Dominicana. Sin embargo, no todos son tan pesimistas. Esperamos que los resultados que ellos puedan obtener sirvan para que nosotros podamos estar más tranquilos, pero en definitiva yo creo que este problema del canal viene de hace tiempo. El gobierno más que resolver el problema lo que lo ha hecho es complicar con la improvisación y querer usar un tema, el tema de Haití con fines electorales. Se le ha, como dicen por ahí, metió los dos pies en un zapato, se le echó para atrás, es decir, el tiro le salió por la culata y le ha resultado ser un boomerang al presidente Luis Abinader. Pero esperamos que el informe que ellos puedan presentar a la Organización de Estados Americanos pueda servir para un mayor entendimiento, porque en definitiva, más que estudio, informe y evaluación, Haití necesita de soluciones y de respuestas. Hay una agenda que se ha venido realizando y ha sido el clamor del propio presidente que en varias ocasiones ha ido a todos los foros internacionales a pedir que por favor vayan a auxilio de los nacionales haitianos y que la República Dominicana no es la que tiene que resolver los problemas de los haitianos, sino que también los organismos internacionales tienen que participar de la solución. Entonces nosotros valoramos positivamente la delegación y esperamos que sea un informe favorable y que vaya a traer solución a los hermanos haitianos. Al principio, ahora yo espero que de ahí surja la solución definitiva de este conflicto, porque nosotros somos dos países hermanos que compartimos una misma isla y no podemos estar con ese dime y directo y con esa incertidumbre. El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana ha expresado saludo y apoyo a la visita de la Organización de Estados Americanos a la frontera con Haití con el objetivo de buscar solución a la crisis actual. Es saludable para los dos países, para la relación Haití-República Dominicana, el que sea un organismo internacional como OEA que esté dirimiendo este conflicto. Es donde debió empezar. Se trata de la violación a un tratado internacional y es en el campo de la diplomacia que nosotros tenemos que dirimirlos. Sin embargo, yo albergo la esperanza que el informe que salga de esa comisión va a arrojar la realidad, que es que Haití unilateralmente desvió el cauce del río Masacre y afecta considerablemente a la República Dominicana. De su lado, la presidencia de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Laura Peña Izquierdo, ha manifestado acuerdo con la idea de que el gobierno dominicano debe explorar la búsqueda de nuevos mercados para exportar los productos que previamente se destinaban al vecino país. Que la OEA está haciendo una evaluación de la cual desconocemos cuál es el resultado porque ellos acaban de venir. Y obviamente que sí estoy de acuerdo que República Dominicana debe de buscar otros mercados para exportar los productos que nuevamente exportamos a Haití. Pero el presidente dio la orden de flexibilizar y de abrir la frontera. Sin embargo, los mismos haitianos se han resistido a acudir a comprar los productos. Ya eso es un asunto que nosotros no controlamos. En tanto, la Dirección General de Migración anunció que el proyecto para la construcción de un nuevo centro de retención de extranjeros en condiciones migratorias irregulares busca habilitar una adecuada estructura de alojamiento provisional en lo que se da cumplimiento al proceso de repatriación en ese sentido en la zona este del país. Precisó que la propuesta para la construcción de esta nueva edificación en la ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, tiene el propósito de trasladar allí a extranjeros indocumentados interdictos en los operativos simultáneos que implementa migración a las provincias de la región Este y el Gran Santo Domingo sin la necesidad de conglomerados en el centro de acogida vacacional Jaina, el cual sirve hasta el momento de acopio a las 32 provincias del país. Explicó que, en modo alguno, el nuevo alojamiento fungirá para alojar de manera prolongada a extranjeros interdictos. Se aseguró que, por el contrario, busca dotar de mayor capacidad a la institución para dar respuesta más efectiva en la lucha contra el flujo migratorio irregular en todo el país. El ciudadano haitiano, vendedor de frutas, fue atropellado en la avenida Independencia, en esta ciudad capital, dejando a un niño en la orfandad y dolor en sus familiares. Las autoridades lograron capturar al chofer de este vehículo que, según testigos, venía en competencia con otra unidad. Creo que era una par de seis que iba con otra. Parece que iban compitiendo y le dieron al palo de luz, según él, y el palo de luz le cayó arriba al chofer y ya tú sabes. El que vendía ahí era de nacionalidad tiano, sí, el de Venturrillo. ¿Y tenía mucho tiempo ahí? Sí, tenía mucho tiempo ahí, porque le pagué ese local ahí al señor que está ahí en la heladería. ¿La hueva venía sola o venía con más pasajeros? Venía con más pasajeros. ¿Pero los demás pasajeros no resultaron heridos? No, gracias a Dios por la coincidencia no hubo heridos de los pasajeros. Y un obrero de nacionalidad haitiana perdió la vida aplastado por una columna que colapsó en la construcción de un edificio en Santiago de los Caballeros. Los detalles con Rafael Martínez. La tragedia ocurrió en este edificio que se construye por la empresa de bienes raíces Plusval Norte. El obrero es un nacional haitiano, solo identificado como José, se dedicaba al área de varilla dentro de la construcción. Un derrumbe de la varilla de la columna, no sé cómo fue, porque pasó, no estaba ahí nada. En el momento que pasó no estaba ahí, estaba en otra hora. Algunos de sus compatriotas se apersonaron al lugar de la tragedia. Yo solo estaba trabajando ahí con él y se le cayó la vaina encima, pero yo estaba para allá arriba también, pero no sé, tú sabes, la columna. Mientras que compañeros de trabajo explicaron cómo ocurrieron los hechos. Un agente trabaja en una compañía, se recibe algún problema, tiene algún problema, hay que investigar. Pero como maestro no se da la espalda, él sabe cómo manejar, que es como el que va a manejar el carro. Los desarrolladores del proyecto inmobiliario se negaron a ofrecer declaraciones sobre el accidente. En Santiago, Rafael Martínez, AN7 Noticias. Atemorizados, aseguran estar los accidentes en el sector Villafaro, Santo Domingo Este, debido a la ola de asaltos que está azotando a esa localidad. Aníbal Asencio conversó con Lugareños. Según los residentes del sector Villafaro, la inseguridad se ha adueñado de la zona, por lo que atribuye la situación a supuestas bandas armadas que asaltan a todas horas del día. Yo mismo en particular, yo no la siento mucho, porque yo me recojo temprano para mi casa. Ya yo desde que dan las seis y media, lo que yo no hice en el día no lo voy a hacer en la noche. Bueno, por esa misma situación, David. Por la misma situación, claro. Porque lo que tú te buscas en el día, cuando viene a ver, si te queda hasta la noche, puede venir un tigre. Y son carajitos, bandas de carajitos con machete y todo, ya tú sabes. Entonces uno tiene que cuidarse, yo tengo mi nieto y mis hijos, tengo que cuidarme. ¿Y el patrullaje, cómo es por aquí? No, el patrullaje es bueno por aquí, sí. ¿Y yo no le tengo a la policía? Imagínate. Ellos parece que le tienen la hora y los minutos con todos los policías para hacer lo suyo, tú sabes. La policía está muy peligrosa por aquí, es verdad, es verdad. ¿Estás pasando muchas años? Ay, sí. ¿Qué más? Bueno, hay bandas de niños, menores que hay, ya ustedes saben. ¿Hace qué tiempo está pasando? Hace un tiempecito, sí. Villafarro está, miren, en la azote y son los menores principalmente que están en eso. Bueno, yo le hago un llamado que la autoridad que tome en carta en asunto, porque ya usted sabe, esto no puede seguir así. Mire, ya viene en diciembre, viene por ahí, la gente coge su chelito y lo que quiere es resolver con lo suyo, imagínese, y estos delincuentes acabando. ¿Qué más? Han pasado muchos casos, hay mucha delincuencia, las autoridades tienen que poner más policía en la calle, más demanda, porque ahora mismo nosotros como ciudadanos no podemos andar en la calle. Uno tiene que andar asustado, porque uno no sabe ni quién es quién en este tiempo. ¿No saben que está en cama, decía? Sí, y ahora es que asustan más la delincuencia. Quieren quitarle los chelitos, que uno con el sudor uno se gana. Se lo frenan, porque los policías andan atrás de ellos, pero no hay quien lo aguante, se va a ir. Los sectores más afectados por la situación, según comunitarios, son los Jardines de Mendoza, Mandinga y La Campaña. Presidentes, tanto en Villa Consuelo como en Villa Juana denunciaron que un grupo de jóvenes mantienen en zozobra estos sectores cometiendo fechorías, sobre todo en la avenida Expreso Quinto Centenario. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 El segundo año de gestión del director general de la Policía Nacional. Algunos legisladores consultados han calificado esta gestión como desastrosa. Otros simplemente se niegan a opinar. Los detalles con nuestro compañero Leonardo Mercedes desde el Congreso de la República. Gracias. Muy buenas noches. El calificativo de desastrosa. La actual gestión del director de la Policía, Alberto Eduardo Temp, provienen del senador de la provincia de Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez. Como lo califique el pueblo, es un desastre. Hay más inseguridad, hay más intercambio de disparos y todo continúa igual como va este gobierno, en deterioro total. Yo creo que no. Ha habido una disminución notable de la delincuencia en el país. La delincuencia ha disminuido alrededor de tres puntos en la gestión del actual director de la Policía. De modo que yo no creo la oposición que no se opone. No es oposición. Es un juicio interesado de la oposición. Este gobierno ha hecho una gestión excelente en materia de seguridad. La ley orgánica 590-16 de la Policía Nacional, en su artículo 23, establece que el director de esa entidad solo podrá ocupar el cargo durante dos años. Puede ratificarlo. ¿Pero no lo ha hecho? Bueno, pues, eso al presidente que le tocará el lunes explicarlo. Yo espero que alguno de ustedes le haga la pregunta el lunes ya. Igual que la del dengue, porque dé una explicación bien escueta y bien preparada como lo hizo pasado lunes. El presidente tiene dos caminos. Cambiarlo o rectificarlo. Pero yo creo que con la transformación que se va haciendo ahora mismo de la policía y más que el presidente está metido ahí, yo creo que lo van a rectificar para seguir terminando la transformación que están haciendo. Dice que el país está esperando. ¿Qué opinas del trabajo particular de él? Tiene su baja y su alta, pero después ha logrado algo, también con falla, pero también ha logrado algo. Dice que ha sido un desastre. Sí, bueno, pero para mí no, para el país. Él ha hecho un buen trabajo, pero en este país no es fácil. En este país hay que enderezarlo. En este país no más está bueno para mí. Yo lo enderezo rápido. Para mí ha hecho un buen trabajo el presidente. Es una atribución del presidente, primero que nada. El presidente que sabe hasta cuándo tiene un jefe de policía y cuándo los cambia. A eso entendemos que cada dos años hay que cambiarlo. Son atribuciones del presidente en las cuales yo no me gusta excluirme, sino que el presidente tome sus decisiones porque son atribuciones muy personales. Bueno, ya entiendo que cumple su periodo de dos años, pero el tema de que lo pueda rectificar o no ya está en manos del presidente. Pero el trabajo de él en sí, ¿cómo usted lo califica? Bueno, el hecho de que el presidente es quien realmente maneja el tema de cómo el jefe de la policía en este momento ha desempeñado sus funciones, yo creo que el hecho de que haya permanecido los dos años que le corresponden es un aplauso a su labor. Y ya el tema de que pueda permanecer en el cargo o no, ya también depende del presidente y de la evaluación que él tenga de su trabajo. En el senador y en su provincia también pasan casos. ¿Cómo usted considera la gestión de él? ¿Mala o buena? En este momento, en mi provincia, en lo que tiene que ver con mi provincia, nosotros tenemos al director regional para la provincia que es el coronel Carrasco y creemos que ha hecho un buen trabajo. El trabajo de TEN, ¿cómo usted lo califica? Todo lo está refiriendo a mi provincia, particularmente ya tenemos al coronel Carrasco. Ahora, a nivel nacional, creo que ha hecho un trabajo y que, como te acabo de señalar, quien mejor evaluación puede dar de él es el señor presidente. Según el artículo 25 de la misma ley, establece que al cumplirse los dos años, quien sustenta el cargo en el momento pasa automáticamente a retiro. Hace un desastre desde que nacimos nosotros, que Trujillo creó la Policía Nacional. Eso se ha visto los cambios de todo lo que ha hecho el presidente de la República, con tratar de cambiarle la calidad de los salarios y de la forma como eran tratados anteriormente. Ahora está tratando con mucho más dignidad y haciendo lo que tiene que hacer la policía, una nueva policía, con nuevos hombres más formados y más cercanos a la gente. En lo que sí coinciden los senadores de los diferentes partidos es que el presidente de la República, que tiene a su cargo esta potestad de sustituir o ratificar el actual director de la Policía Nacional. Hasta el momento, el presidente de la República no se ha pronunciado al respecto. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leo. Buenas noches. ANS7 pregunta, ¿qué opina sobre la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten como director general de la Policía Nacional? Responda a través de nuestras redes sociales. El senador por la provincia de Monteplata, Lenín Valdés, se declaró en duelo permanente. Esto hacía hasta que el Partido Revolucionario Moderno defina la situación en esa demarcación sobre los resultados de las encuestas. Si ustedes saben leer el lenguaje corporal, pueden verme cómo estoy vestido. Yo estoy vestido de luto. Lenín Valdés está vestido de luto. En la provincia de Monteplata podríamos presentarle los resultados de la contienda pasada, que sacamos 47.000 votos aquí. El segundo, que fue un diputado, sacó 16.000 votos. Y el último, sacó 12.000 votos. El último, por cuestión de magia, ahora sale que ganó las encuestas en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y como nosotros estamos esperando ya los últimos resultados, porque somos hombres obedientes, seguiremos vestidos de luto. Bendiciones. ¿Usted no cree en los resultados oficiales? Seguimos vestidos de luto. No, yo soy un hombre respetuoso del partido y esperamos que ellos den los resultados y a eso nos vamos a acoger. Pero yo no he dicho eso. No, no, usted no. No, no, no. Hay que esperar que... No se ha oficializado todavía. Hay que esperar que el partido, la comisión ejecutiva, la comisión de elecciones nacionales, internas, den los resultados. A eso yo me acojo. Y el que ganó, lo apoyo. Hay algunos de los que han resultado no favorecido con la encuesta que están gritando y se rumora que podrían irse del partido. No creo, no creo. Son cosas del momento, tú sabes. Hay que pensar a veces en una cabeza fría, tú sabes. Pero el PRMita no se cambia. Es lo que yo creo. Yo creo en mi compañero. 100%. El gabinete técnico del partido de la liberación dominicana afirma que según los datos del Banco Central de la República Dominicana, en este gobierno del PRM, los precios de los alimentos incrementaron en un 31.9%. El pueblo dominicano se pregunta, ¿por qué las familias en otros países pueden comprar alimentos más baratos y una dieta más saludable que en la República Dominicana? La respuesta es simple. El gobierno del PRM decidió ejecutar una política de privilegio a las importaciones agropecuarias en perjuicio de los productores nacionales. Una vez más, así lo confirman las estadísticas oficiales. Las importaciones agropecuarias aumentaron un 66% al pasar de 3.131 millones de dólares en el año 2019 a 5.215 millones de dólares en el año 2022. Esa política de privilegio a las importaciones está llevando a la quiebra a miles de productores de arroz, de leche, de carne, de cebolla, de ajo, de papa, hasta a los pescadores y a otros productores, debido a los mercados dominicanos han sido inundados de productos importados. La escena de productores de huevos, pollos, ajíes y otros rubros y comerciantes están quebrando debido a que no pueden vender sus productos en los mercados fronterizos. La asociación de médicos pensionados jubilados y en edad de retiro protestó este miércoles hasta que se cumpla efectivamente la ley 87. guión 01 relativa al seguro médico. Yulisa Tavares nos explica. Yulisa Tavarespeño Yulisa Tavares Es una gente normal en etapa productiva. Pagan cerca de 6 mil y pico de pesos por el derecho a una salud excluyente con una canasta, con un plan básico extremadamente reducido. se les sacó de los seguros donde ellos estaban, donde habían estado toda su vida y se le mandó de manera compulsiva al Seguro Nacional de Salud, SENASA donde lo que se le da es una disponibilidad de servicios miserables, carenciadas, excluyentes con eso a este grupo de personas que ustedes lo pueden ver, cuando llegan al límite de su edad cuando ya lo han dado todo, la mayoría están enfermos, todos gastan mucho más de 10 mil pesos en medicamentos y no solamente se les dan 8 mil pesos al año, sino que una serie de servicios que se les debiera de prestarse quedan automáticamente incluidos La Dirección General de Juminaciones y Pensiones de la Garota del Estado ha estado cumpliendo fielmente con todos los acuerdos que ha firmado el gobierno con el Colegio Médico de Minas todos los que es, por ejemplo, los de ajuste de pensiones, los de pensiones, el incentivo, el propio incentivo todo eso se ha estado pagando conjuntamente con las peticiones que ellos están recibiendo la verdad, si ellos tienen una petición especial en este momento, que no la tenemos a nuestra mano la última que ellos puedan tener entonces ellos deben hacerla llegar al Director General de Juminaciones y Pensiones al lado del Estado para nosotros al final de la situación Esperamos que los cientos de casos de médicos pensionados pendientes que reciben menos de 50 mil pesos por cada pensión en el hospital donde ha trabajado les sean aumentados que los estamos reclamando desde hace mucho tiempo cuanto antes para cumplir con el acuerdo suspensivo el 21 de diciembre de 2020 ante el gobierno y el Colegio Médico de Minas niño de 6 años falleció luego de ser diagnosticado con dengue hemorrágico en el sector Los Americanos Los Alcarrizos perdió la vida en el hospital Robert Reed Cabral donde fue asistido si ese niño llegó el sábado a la clínica y ellos vieron que no podían con el quebranto del niño el deber de ellos era transferirlo a otro hospital que dice ella que ella el sábado el sábado a las 6 de la tarde llamó a la doctora que el niño estaba malo la doctora como quien dice no le hizo caso se fue para otro lado ya sube a las 12 de la noche a darle vuelta al niño se supone que el médico debe estar en la sala dando vuelta y pasándole ronda a los pacientes y no descuidarse ¿qué sucede? a ella lo que le interesa es el dinero como ella tiene un seguro privado dejaron el niño ahí para sacarle dinero yo creo que esa no es la regla tras ella queremos hacer un llamado al Ministerio de Salud Pública para que tome carta en el asunto no con este solo centro sino con mucho más que hay que no es humano que simple y llanamente se trabaje con la gente con el dinero hay que tomar carta en el asunto porque no es el primer caso de este niño hay varios casos de tiempo pasado inclusive ayer mismo en la actualidad alventimos una familia amiga que tenían un niño interno en la misma clínica y lo sacaron en las mismas condiciones que sacaron el niño que estamos hablando hoy el periodista Santiago Ureña de su lado el senador por San Pedro de Macorís Franklin Peña acusa al Ministerio de Salud Pública de no tomar las medidas pertinentes para evitar la propagación del dengue y no se tomaron las medidas preventivas del lugar como era la promoción que la gente se preparara para saber lo que se le ha dicho muchas veces pero que había que repetir que era que el agua tratar de no dejar recipientes que acumularan agua donde se pudieran reproducir los mosquitos después de eso también el hecho de que hay que clorificar el agua un tal de cloro a las tapas y otras medidas como son usar mosquiteros los niños usar ropa larga eso faltó información entonces cuando se quiso ya comenzar con la promoción pues prácticamente ya el número de casos es muy alto y por último también no se preparó salud pública entiendo el ministerio para afrontar la gran cantidad de casos que hay de dengue ya establecido sea la enfermedad como tal la ex vicepresidente de la república y actual diputada al par la sen margarita cedeño ha expresado su profunda preocupación por la alarmante situación que vive el país debido al dengue estamos frente a un colapso del sistema de salud por la situación del dengue que ha desbordado la capacidad del gobierno además expresó el aumento de casos es de hasta un 372% comparado con el año pasado y no hay ninguna campaña de fumigación prevención e información en las calles el gobierno hace caso omiso a lo que dicen los especialistas la población está desamparada la falta de precisión y capacidad han generado más ansiedad e incertidumbre en la población los datos más recientes de dengue en república dominicana y cuáles son también las recientes medidas a tomar por parte del gobierno al grito en estados ciudadanos también varias organizaciones ante el aumento de casos de dengue en nuestro país en tanto el ministerio de salud pública anuncia dos nuevas muertes a causa de este virus en república dominicana mientras ciudadanos diputados y algunos gremios del país se quejan por aumento de dengue así como también por falta de cama para ingresos en los diferentes centros hospitalarios el ministerio de salud pública desmiente estas opiniones y asegura una leve disminución de la enfermedad en la república dominicana tenemos que mandar muy claro que el dengue es endémico endémico y va a estar permanente no va a desaparecer todo el tiempo la intervención de fumigación de descacharización se está haciendo con toda la intervención de las direcciones provinciales y las direcciones de áreas nunca se ha parado habría que ahorita se le pueden poner imágenes pero habría que grabar constantemente la fumigación que estamos haciendo no, nosotros hicimos los estudios entomológicos y vemos la disminución ya que hemos tenido del mosquito los hospitales tienen más de 280 y pico de camas por ejemplo el Hugo Mendoza puede ser por otra causa ¿qué hacemos? la investigación le puedo decir que el caso que preguntó la periodista tiene las tres puertas de negativa de dengue o sea el caso de uno de los que presentaron como hijo de un médico luego de una reunión de emergencia a puertas cerradas y que dura aproximadamente dos horas el gobierno ha anunciado nuevas medidas sobre el dengue en nuestro país Carlos Usman desde el Palacio Nacional Ampliado gracias muy buenas noches en total son 10 las medidas anunciadas por el poder ejecutivo que busca enfrentar el avance del dengue en el país donde se creará el gabinete contra el dengue donde las acciones estarán coordinadas por el general Juan Manuel Méndez del centro de operaciones de emergencia en la reunión de hoy convocada por el presidente de la república Luis Abinader con los ministros y directores para discutir el reforzamiento de las medidas contra el dengue se tomaron las siguientes decisiones se ha establecido un gabinete de acción contra el dengue conformado por los ministerios y direcciones convocados hoy para trabajar junto al ministerio de salud en el fortalecimiento de la lucha contra el dengue dos se ampliarán los operativos de fumigación casa a casa para controlar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en áreas de alto riesgo tres se fortalecerá la campaña de limpieza en comunidades y espacios públicos para eliminar los criaderos de mosquitos cuatro se aumentará la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia para brindar tratamientos oportunos a los pacientes con dengue cinco se garantizará que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados seis se facilitará el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico más preciso y rápido del dengue siete se extenderán y fortalecerán las campañas de sensibilización y educación públicas sobre la prevención del dengue ocho se mantendrá a la población informada con ruedas de prensa diarias para proporcionar actualizaciones sobre la situación y las medidas implementadas nueve el general Juan Manuel Méndez director del centro de operaciones de emergencia coordinará las acciones de apoyo de todos los operativos ejecutados por el gabinete de acción contra el dengue el vocero de la presidencia llamó a la población a acudir a los centros médicos si padecen de algún síntoma para así poder detectar el virus a tiempo y poder aplicar los métodos médicos para poder salvar vidas durante el día de mañana serán estructurados los equipos de trabajo de las diferentes instituciones públicas involucradas para distribuir las acciones a ejecutarse desde el viernes en la tarde el gobierno dominicano subraya la esencial colaboración ciudadana en la batalla contra el dengue a través de la limpieza del entorno de sus hogares además solicitamos a la población acudir a buscar la atención médica necesaria ante cualquier síntoma de fiebre pues un diagnóstico temprano es vital las jornadas iniciarán a partir de este viernes cuando las distintas comisiones conformadas por los ministerios que participaron de esta reunión estarán desplegadas en todo el país por el momento es la información y yo paso contigo gracias carlos buenas noches una nueva pausa ya estamos de vuelta gracias por continuar con nosotros continúan las denuncias contra el presidente del colegio de abogados de la república dominicana miguel surún en hernández esta vez el abogado mártires salvador pérez ha revelado que surún supuestamente intentó sobornar e interferir en las funciones de la dirección de la defensoría pública y cometió un acto de corrupción al pedirle que le traspasaran los casos de narcotraficantes y narcolabadores que llevaba esa entidad para él asignarles abogados de servicio salvador pérez puntualizó que la entonces directora de la defensoría pública laura román se negó rotundamente a esa petición argumentando que eso es corrupción y ella no se iba a prestar a ello es importante destacar el primer asomo de la corrupción que aposentó miguel surún hernández en el colegio de abogados no fue el hecho de que le pidió a la entonces directora de la defensoría pública doctora laura román que le traspasara al colegio de abogados presidido por los presidido por el caso los casos de narcotraficantes y narcolabodores que manejaba esa defensoría pública para él colocarles abogados a lo cual se negó la doctora laura román diciendo que eso es corrupción y que ella no se iba a prestar a semejante vagabundería de miguel surún como se sabe los narcotraficantes y los narcolabodores simulan no tener un centavo cuestión de ser asistidos por defensoría pública como parte de una estrategia de ellos ha sido totalmente preocupante que ese ministerio público estuve frente a los actos no actúe frente a los actos delictivos y criminales cometidos por miguel surún prevaliéndose vamos ahora con rafael martínez y las noticias del norte de nuestro país hola gracias sus y buenas noches aumentan los casos positivos de dengue en poblaciones del cibao estas y otras informaciones se la presentamos en este resumen de an7 estelar este niño toniel caravaggio falleció a causa de síntomas de dengue en la comunidad de santa rosa donde residía se han detectado otros casos por lo que los moradores están alarmados el aumento de casos sospechosos de dengue se ha extendido a otras poblaciones de la región del cibao y los ciudadanos opinan que las autoridades del ministerio de salud pública deben adoptar las medidas sanitarias para frenar la propagación de la enfermedad porque los niños están muriendo demasiado y si la autoridad no le pone caso entonces ¿qué será de todos esos niños o de nosotros mismos? eso está acabando en este país si el gobierno de Luis Abinadei no le hace caso a eso ni la autoridad no le hacen caso ¿quién le va a hacer caso a eso? esa epidemia que puede afectar a muchos niños y a personas mayores que se han muerto ya nosotros llamamos la autoridad a resolver problemas del dengue buscarle soluciones ha impactado negativamente en toda la sociedad los hospitales las clínicas están repletas con personas sobre todo niños afectados por dengue pero más aún hay dos niños que murieron recientemente hijos de médicos por dengue el gobierno en vez de estar negando estas situaciones mismas que las contradice la sociedad de pediatría y el mismo colegio médico dominicano debiera enfocarse estamos preocupados porque las enfermedades están aconteciendo y están abatiendo especialmente dengue muca está un poco nublado de ese dengue está un poco abatido de ese dengue el padre Rogelio Cruz encabezó una vigilia con encendidos de velas en el parque del distrito municipal de José Contreras Villatrina para demandar justicia por la muerte de dos hijos de la comunidad a manos de la delincuencia el religioso acompañó a los familiares de Berto Puntier y Rafael Espinal asesinados en Rancho de los Plátanos y Jamao afuera por cuatro jóvenes fuertemente armados para atracarlos es para que haya una respuesta de la justicia de mosca es para que la policía responda a esto no es para que no venga a grabar solamente sino para que respondan apresando a quienes cometieron este estos horribles crímenes aquí en esta sociedad por lo tanto que el grito Villatrina llegue pues precisamente a todo el país porque todo el país en los momentos actuales está pasando esta crisis fuerte de violencia por mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago ahora retorno la señal al set informativo en Santo Domingo buenas noches buenas noches muchísimas gracias don Rafael y a todos ustedes que día con día se mantienen informados con nosotros también agradecer a las personas que nos ven desde Estados Unidos por directivi esperando que todos tengan feliz descanso gracias a ti Gracias por ver el video.